... ... ... ... ... ... ... ... ¡Aquí lo que le hagas, te quiero tirar todos los dedos! ¡Ahhh! ¡Que brote, brito! ¡Que brote, brito! ¡Que brote! ¡Que brote! ¡Que brote! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Que brote! ¡Escrito! 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 ¡Alguien está mirando mi cargo con los ospiciosos! Deja de mirar. Me siento. Deja de mirar. mi asiento. ¡Pum! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.